Este es el ambiente, claro que no tienen el ambiente de Facebook y el ambiente de Twitter, o sea, es menos, es más claro, o sea, pero es importante resaltarles una cosa, por ejemplo, que esta es una herramienta para interactuar, sintónicamente, o sea, en un momento está, en un momento, ¿cuál es la ventana de todas esas herramientas como el Facebook, como el Twitter, o en las redes sociales en general? La mayoría son sincrónicas, o sea, se desarrolla en un momento, en una obra indicada, en un momento indicado, no importando el tema de los, de dónde estemos presentes, dónde estamos, o sea, puede desarrollar, usted puede estar en Miami, usted puede estar en Cuba, usted puede estar en Australia, ¿verdad?, y no hay ningún problema. Se conecta a una obra específica, conociendo el horario, y ahí está desarrollando una actividad sincrónica en un momento. Pero la mayoría de las actividades se desarrollan de forma asincrónica, o sea, dejamos los materiales, ustedes tienen tiempo para desarrollar, y también nos ayudan bastante como instrumentos para que ustedes, para hacer una calificación de ustedes, y para darles un seguimiento más integral de qué es lo que hacen ustedes, ¿ok? Esto es parte de la estrategia de la asignatura, de cada una de las asignaturas. Entonces, vamos a comenzar planteando esto para que no veamos la tecnología como el primer enlabón, y después, la metodología, o los intereses educativos que tenemos, como un segundo enlabón. Primero está claro que lo que necesitamos es una vinculación, o una nueva metodología que nos permita utilizar de forma más eficiente la tecnología, ¿sí? Pero que garantice educación de calidad. Y uno no debe romperse la cabeza pensando que cuando está trabajando por plataformas virtuales eso es menos, es de menos calidad. El problema que está, y por eso está tan devaluado el tema de la educación virtual en el país, es que muchos han jugado con ese tema de convertirlo como un feito y como un prio, ¿verdad? Entonces, no pueden estar en un momento pegando cositas, es nada más. Para los de informática y para los de educación también, es esta herramienta fundamental en este tiempo para la instrucción, para la educación. Es fundamental. Y vamos a ver algunos datos por ahí, nos han refrescado ciertos datos, pero hay datos, por ejemplo, que en Latinoamérica, no me voy a referir mucho a Europa, porque Europa tiene otras condiciones, que están en crisis ahora, ¿verdad? Por una meta para ellos, y si quieren hablamos de eso, pero Latinoamérica, que siempre ha estado por debajo de Estados Unidos, de Europa, de lo que llamamos Europa y el primer mundo, está desarrollando una habilidad importante para poder implementar este tipo de metodologías de educación virtual en todo el tercer educativo, desde los niños, desde los pármulos, desde la educación inicial, hasta los posgrados. Y fíjense cómo es la cosa, en los posgrados es donde se está desarrollando más, el 40% de los posgrados en Latinoamérica se están desarrollando por esta línea virtual. Por supuesto que no estamos hablando del Moodle, el Moodle, por cierto, la herramienta más importante que se está ocupando para la educación virtual actualmente en el mundo, en el mundo. Y ahí vamos a ver con los datos, qué universidades, por ejemplo, están utilizando el Moodle, incluso universidades que pudieran pagar licencias privativas para tener posibilidades de pagar, porque cobran altos, altos aranceles en las universidades, y pudieran pagar licencias privativas para crear su plataforma virtual. Sin embargo, ustedes utilizan Moodle con su calidad, por la capacidad de integración que tienen otras tecnologías, y porque hay una comunidad de desarrollo que está desarrollando una gran cantidad de complementos a esta herramienta. En esta medida, es importante medir cómo el software libre también está irrumpiendo el Moodle. Y no es la única herramienta. Tenemos una herramienta que se llama Chamilo también. Tenemos herramientas como ClaroLine, que nosotros comenzamos en el 2009-2010 en ClaroLine, que es una herramienta más simple. Entonces, ya meterte con Moodle es porque uno ya tiene algún dominio, tanto en la gestión de los cursos, como también ustedes como estudiantes, y como uno como estudiante, porque también me ha tocado formarme virtualmente. Y pregunto, ¿quiénes han formado de una forma virtualmente, total y plenamente virtualmente hecha? O sea, que han llevado cursos totalmente virtuales, que no hay gratis con la cara al docente o al tutor o tutora, y que han desarrollado toda su actividad de forma virtual. ¿Quiénes han desarrollado este tipo de experiencias educativas? ¿Le dan de la mano? Nada. Y tantos cursos gratuitos que dan. Por ejemplo, un día en el último momento que van a hablar de las redes, en una de esas siete escuelas, totalmente gratis, y que van a dar como seis meses. Totalmente gratis. Deberían, deberían de buscar, porque hay una gran gama de cursos que pueden servir muchos, no solo en informática, sino en educación hay muchísimos, que son totalmente gratis, que no tienen ningún fondo derivado y que, este, les puede complementar bien su educación. Pero vayamos un poco, a hablar un poco más un plato sobre esto. Seguimos. Según varios doctores en NURSE levantan cinco principios, que a veces nosotros, estos principios son importantes en los capítulos y que los procesemos, y no solo de educación sino de todo, es que todos somos maestros potenciales así como aprendidos, o sea, siempre debemos de tener en mente que siempre necesitamos capacitación, siempre necesitamos instrucción, siempre necesitamos educación, ¿sí? Este uno en el nivel que se quiera sentir, yo puedo ser doctor, doctora, puedo ser, ya, voy a tener un alto nivel académico, ¿sí? Siempre voy a necesitar de instrucción, siempre voy a necesitar de educación, eso debe ser clave en la cabeza, clave en la cabeza nuestra, porque generalmente creemos que lo sabemos todos, y hay grandes científicos que han dicho, yo lo que sé es que no sé nada, porque es la base. Edad, el conocimiento es tan amplia, porque al final uno termina conociendo una breve, un espacio muy breve realmente, ¿sí? En toda la esfera del conocimiento, y uno debe verse como tal, que lo sabe todo y que siempre debe estar en constante búsqueda de nuevo conocimiento. ¿Sí? Y otra cosa que es importante que entendamos es que hay dos tipos de educación, la formal, que se da en estos espacios, ¿sí? Que puede también darse por espacios virtuales, ¿verdad? Y también hay educación no formal, que no se da en espacios formales, sino se da en la manera que yo me autoducto, ¿sí? Cuando ustedes se ponen a leer libros, por ejemplo, o amplíen información, porque para hacer un curso, ya a veces no sale demasiado caro, o se emplea demasiado tiempo, pero de pronto nos ponemos a estudiar, porque necesitamos. Es decir, mayor información sobre el tema y mayor conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Uno lo suele hacer, a veces ni se da cuenta, pero lo hace. El problema es la recurrencia con el que el mundo lo hace. Y uno debe asumirse siempre, tenga uno un grado, un pregrado, un posgrado, siempre debe asumirse como un estudiante, porque uno en la vida siempre debe estudiar su realidad. Segundo punto, aprendemos mucho observando a otros, o sea, que esa visión de copiar, que a veces nosotros la tenemos tan pervertida, en la cabeza no es tan cierta, la desconstruyamos de esa visión, pero aprendamos también a pensar en cómo yo puedo tomar el modelo de otra persona para crear mi propio modelo, pero no para trajear el modelo. Esa cuestión es importante. O sea, en la medida que nosotros conocemos y trabajamos los demás y de las demás, en esa medida podemos ser también más creativos, porque no es que podemos crear cosas desde cero, siempre hay algo que ha sido creado y que sobre esa base yo me monto para poder construir conocimiento. Y otra de las razones. Y otra de las razones principales es que la observación es algo que hemos perdido. Y es algo importante. Y es algo muy importante en la actualidad. Aprendemos mejor creando y explicando a otros, y eso es muy importante. No sé si ustedes conocen sobre un tema y lo desarrollan y llegan a tal punto que les van a explicar a los demás. A veces es algo que les sucede en la clase, que entienden bien el asunto, ¿verdad? Y estamos en un laboratorio práctico, por ejemplo, y de repente ya hay alguien que le está explicando a los demás. Es, al final, es esa actividad de estar explicando a los demás, el que le refuerza el conocimiento a usted y que le permite ir avanzando también. Entender a otro, que otro nos transforma, allá es humano. Que el conocimiento colectivo es que nos va a afinar, transformando a nosotros. Esta parte es importante también entenderla. O sea, que la formación colectiva, en la medida en que todos y todas tenemos un mayor conocimiento, entonces esto también nos va a formar a nosotros. Cuando nosotros estamos en un ámbito, por ejemplo, en la casa, donde lo que fluye es el conocimiento, entonces eso nos termina también formando y transformando a nosotros como personas. Bueno, si yo en mi casa, por ejemplo, eludo o no me gusta hablar de temas relativos al conocimiento, y me pongo a hablar de que las elecciones me dieron como, o sea, estoy en el mismo círculo hablando sobre lo mismo, al final termino casi deseducado y no contribuyendo a mi propia educación. Aprendemos mejor cuando el entorno es flexible y adaptable a las necesidades. Esta parte es precisamente lo medulado de este nuevo paradigma de educación que ha surgido en el mundo. Que nosotros tenemos un área tan interesante, tan intensa, que de pronto no tenemos el tiempo para poder estar en un momento, en un aula como esta, para participar, para realizar mi educación. Entonces para eso se desarrollaron herramientas como el mundo, por ejemplo, que nos sirven de plataforma virtual, ¿sí? Para que la gente de forma asesorica, y no en un momento específico, fuera, en casa, y también darle en cuenta un poco a la tortilla, porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de relación, donde uno es el que sabe, y usted es el que no sabe, y uno lo tiene que explicar todo. Se trata de una visión distinta. Aprendemos de todos, de todas, ¿sí? Por lo que hacen, ¿sí? Y también contribuye a la autodiflación. El material está ahí, el video está ahí, todos los consumos están ahí, pero al final, quien termina fijando los conocimientos en la cabeza, son cada uno de nosotros, nosotros, ¿sí? O sea, no es que alguien vino y te dijo que el mundo es lo mejor del mundo, ¿verdad? Porque él lo dice a que tú leas un material, y te dice, y tú, después de haber leído un montón, de haber comparado varias cosas y de haber hecho su propia investigación, concluye que el mundo es una buena herramienta, pero que también tiene sus valentes, sus debilidades, ¿sí? Y que se puede utilizar en ciertos ámbitos. Este nivel de educación es el que a nosotros nos hace falta, por cierto, también en nuestro país. Y estamos acostumbrados a la cuestión memorística y a la educación llamada bancaria, donde uno es como el docente va depositando pequeños, para la redundancia, depósitos en la cabeza de conocimiento. Y si no le sigue depositando el docente, entonces usted tampoco va ampliando su conocimiento. Entonces, esta herramienta está basada en algo que se llama el constructivismo social, que los de educación han de conocer un poco de constructivismo, ¿verdad? Que es que la educación no está relacionada simplemente con el hecho de que alguien construya el conocimiento y lo traslade, sino de que todos colectivamente construimos conocimiento y entre todos también ayudamos a trasladarlo y a discutirlo. Esa es la verdadera esencia de esta plataforma. O sea, para entender esta plataforma, con esta herramienta hay que entender la educación en sí. Porque si queremos moda, entonces instalemos... Yo en la finiera, con un tallercito aquí, como instalar Moodle, ¿sí? Y ya nos vamos en Moodle, del sitio web, en el Moodle, lo instalamos, necesitamos PHP, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos el Apache, necesitamos PHP, necesitamos MySQL, con un hosting, con telas requisitos, ¿verdad? Y lo subimos, lo botamos, y necesitamos un dominio, con un subdominio, y ya tenemos Moodle. Y lo podemos configurar y ya... O sea, se trata entonces, de conocer cuál es la estrategia que tenemos para el uso de esta estrategia. Si no lo usábamos antes, pues no lo estamos en el uso de esta estrategia. Y eso va a todo nivel, ¿sí? A todo nivel, tanto en la esfera de la instrucción formal, básica, mínima, como hasta los sistemas educativos nacionales. ¿Qué es Moodle? Es un acrónimo de Moodle, de un sistema en línea de administración de contenidos. En línea. Aunque otros plantean que es un CMS, o sea, es una dispersión en los conocimientos, porque no es que todo el mundo se ponga también en sintonía con todo esto. Pero alguien le ha llamado a un sistema en línea de administración de contenidos, que sirve para crear oportunidades de interacción entre maestros y aprendices. Todavía este concepto está bien, este... redactado de forma bancaria, en el hecho de que dice que son maestros y aprendices. Porque también el maestro aprende de todo lo que hacen sus estudiantes. Uno al final está aprendiendo mucho de eso. y también termina generando más conocimiento. Cada curso que uno da al final le termina dando conocimiento a uno sobre este tema. Y también de cómo abordarlo de forma mejor, cómo garantizar que esta herramienta al final se ocupe de forma más óptima. También le ayuda a uno. Y... Ustedes juegan con Legos. O no con Legos, pero tal vez con una de las cosas llamadas Legos, porque el Legos era una marca, ¿verdad? Pero con los perocitos de estos, ¿verdad? Vale, esto es... Imaginen el Mudo como una plataforma que tiene una gran cantidad de piezas de Legos. ¿Sí? O sea, el Mudo, para que tengamos la dimensión que es Mudo. Sobre esta plataforma que al principio, como ustedes ya vieron, la plana, básica, esta, nosotros podemos instalar nuestro Mudo, nos funciona bien. Bien. Con lo mínimo, digamos, pero sobre eso tenemos más. Podemos instalarlo más. Podemos configurar de tal suerte que, si yo tengo solo cursos o temas, ahí, podrán tener módulos extras, plugins extras, nuevos bloques, nuevos filtros. Y para eso, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay una cantidad de desarrolladores y desarrolladoras en el mundo que nos permiten utilizar esas herramientas, esos nuevos desarrollos que se han hecho y sobre la base de la herramienta Mudo integrar con esas nuevas herramientas, digamos. ¿Sí? De esos nuevos módulos, plugins y bloques. Si uno lo configura básicamente, mínimamente, lo que uno se puede descargar del sitio web del Mudo.org, uno lo puede instalar sin medias por obligaciones. El tema es cuándo le queremos dar un plus extra. Lo queremos ir tuneando, digámoslo así, lo queremos ir ampliando. Entonces hay, hay de base toda una comunidad que constantemente está creando más herramientas que nos pueden ir mejorando el Mudo. ¿Sí? Y que nos permiten mayor interacción, mejor interacción, nueva, este, de integrar una herramienta, hacer realmente una herramienta más integral. Claro, eso es un punto de herramienta de conocimiento. No en el conocimiento de la integración de esos elementos, sino cómo utilizar esa herramienta en la educación, en un aula virtual, cómo hacerlo. Este es el principal tema. Imaginemos que se pueden hacer cuatro operaciones básicas con cuatro piezas de color, y aquí tenemos. Estas son las operaciones básicas que nos permiten Mudo, almacenar, o sea, nos permiten almacenar todo lo que hacen, todos los participantes de un curso, y también los contenidos que uno ha creado, los documentos que uno ha creado como tutor, como docente. Segundo, nos permite comunicarnos. O sea, tenemos una plataforma en la que nos podemos comunicar con todo el grupo de forma ágil. Tenemos chats, que son herramientas sincrónicas, tenemos foros, tenemos mensajes que llegan a través de la plataforma, pero también se configuran para que lleguen a través del mail, o sea, que le lleguen directamente al correo de cada quien. Tenemos posibilidad de integrar videoconferencias, tenemos pisadas, tenemos exámenes en línea, tenemos posibilidad de que ustedes suban sus tareas, de que los clientes suban las tareas, evaluar todas las partes. O sea, esto es un sistema bien grande de comunicación, permite también que lo evalúe, que se evalúe automáticamente. Incluso algunas herramientas de autoevaluación y de evaluación hacia el docente, o hacia el doctor. Y también evaluar a todos los conglomerados de estudiantes o de participantes de un curso, también se permite. Y eso, a uno como docente, como doctor, le ayuda muchísimo, muchísimo, porque ahí mismo califica, ¿verdad? Y al final, hay un cuadro que solo lo puede cargadar a el entero de calificación que uno tiene, y ya se resuelve el tema de las calificaciones. Ahora, aquí hay una cosa importante. Nosotros estamos bien arraigados al tema de la calificación cuantitativa, y mucho le dejamos, o sea, nos enfocamos mucho a la cuestión cuantitativa, que el 10, que el 6, que el 5, etc. para pasar, ¿verdad? y el 10 como lo máximo. Pero también, sobrayamos, o dejamos de lado, generalmente, el tema de la calificación cualitativa, o sea, cómo alguien entró a un nivel, a un curso, y terminó en un nivel superior. Este tema de la cualificación, es una cuestión que nosotros siempre debemos tenerlo en mente, incluso para hacer nuestras propias autoevaluaciones, en el desempeño de un curso. Lo que usted puede hacer es un 7, y a ver, sacar 6 7 no cuesta demasiado, pero cuando uno hace la labor de auscultarse realmente, ese 7, equivale al conocimiento que usted escribió, por lo general uno no termina haciendo la evaluación. Bueno, o fue demasiado condensadiente, el docente, el tutor, o yo me la ingerí para sacar una calificación, que se expresa en números. Pero, generalmente, no hacemos ese análisis, de qué tanto esa calificación corresponde, con algo más cualitativo, algo que me permita decir, ah, cuando yo entré esta asignatura, o este curso, iba más o menos así, ¿verdad? Y ahora, tengo el nivel, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer lo otro. Entonces, ahí estamos evaluando, este, la calificación de forma cualitativa, y no de forma cualitativa. Y luego, aquí hay una cuestión, en el cuarto aspecto, que es colaborar, hay una cuestión que es clave, entenderla, que es colaborar y que es copiar, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tiene que ver precisamente con lo que estamos celebrando este día, que es el día de la libertad. ¿Cuándo nació eso de copiar? Eso nació casi cuando nacieron las licencias, esas de tipo, prohibitivas, que prohibían, cuando nacieron las patentes, y cuando se estableció un régimen, un conglomerado de ley, que al final terminaba, porque si tú te apropiabas de algo, que supuestamente no estaba expresamente dicho, que era propiedad de alguien, entonces, te lo retienen un pirata. El mismo fenómeno que pasa con el software. Yo no puedo copiar el Windows, por ejemplo, y copiarse los demás, y decirle, mirá, aquí está, se lo regalo. Aquí no hay ningún regalo, pues estamos convirtiendo a todos en piratas. O sea, como una especie de rey guida, que si le van dando el CIDI a todos, entonces todos se vuelven a ir piratas, igual que vos. ¿Sí? Ahí nació ese concepto de copiar, que es muy distinto al tema de colaborar. Y por eso ustedes deben saber, por ejemplo, que hay herramientas colaborativas como la wiki. ¿Quién ha ocupado la wiki? Levanten la mano, ¿quién ha ocupado wiki? ¿O quién ha ocupado Google Drive? ¿O Google Docs? Document. ¿Sí? Y se lo comparten los demás para que todos vayan agregando ahí. Eso es colaboración. O sea, trabajamos todos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si, por ejemplo, alguien deja su tarea ahí, por ejemplo, en esta herramienta nosotros podemos darles las tareas, los comentarios de los demás, pero, ¿para qué me sirve a mí la tarea? O los comentarios de los demás. ¿Me sirve para hacerme un juicio más integral del tema y aportar algo? El problema que tenemos nosotros es porque el problema que tenemos nosotros es que tomamos todo y no le cambiamos nada. nos sirve para salir del apuradero o del apuro. Pero no nos sirve para construir más conocimiento. Es decir, ah, este es el personal que piensa así, este piensa así y este piensa así. A mí me parece que me puedo ir por esto. O sea, me sirve de orientación y eso es fundamental en la colaboración. el problema que tenemos y debemos de tratarlo todos y todas es que nuestro tema de educación es bien rígido. Rígido. ¿Sí? Y es, o esto es verde o esto es negro y esto es blanco. ¿Sí? Pero no tenemos como términos intermédicos. O sea, si un docente te agarra con una copia obviamente te va a decir que te va a titularizando. Esta herramienta, por ejemplo, desconstruye todo eso. Es más, ese término de examen parcial escrito o de doble escrito, ¿verdad? No es un parámetro para demostrar qué tanto hace la razón. ¿Sí? Porque la mayoría de cosas en la práctica se hacen. Y una vez yo comento algunas anécdotas con algunos estudiantes. Por ejemplo, hubo un grupo en una feria de las que tenemos aquí que desarrolló una antena una antena para un access point para replicar la señal de internet en el ámbito y que tenían que hacer operaciones matemáticas para que la, para ver una cierta altura. Si la altura era más o menos ya la señal caía en una bala distinta entonces ya no iba a funcionar para que captaran internet para que dejen de captar internet. Pues eso es, eso atribuye una fórmula matemática. Entonces cuando yo le pregunte ¿cómo hiciste el doctor? Ah, hay una fórmula. Me explicó y vos te hiciste toda la operación y yo le dije no, ella dice que no la hizo. Ella, dijeron que no lo habían hecho la primera. Dijeron que no lo habían hecho. Pero entonces como es que no lo hicieron y al final vos sabías aquí. Porque ella tenía, ella tenía, o sea, debía de calcular el área que tenía ese, la base que tenía tenía un área pues, o sea, por más que hayan buscado un libro, no creo que hayan encontrado exactamente todas para las fiestas y para las cosas que ellos, para los instrumentos que ellos estaban ocupando. Al final, me dijo sí, en realidad lo hicimos, al final terminaron haciendo la operación más por la lógica y la inercia de desarrollar el experimento que por ponerse allí en un cupid de dar una mesita a despejar la, a despejar la, la fórmula matemática y hacer todos los cambios y le decían ah, lo vamos a hacer así. Lo hicieron ahí, en el momento, aplicaron la matemática y decían que estuvo malísimo la matemática. Sin embargo, si yo, si nosotros nos pusieramos hacer un examen escrito en un cupid y nos dice, que nos explique cómo hicieron la, la, la antena, a lo mejor no lo pueden ingresar, ¿sí? Y no, y no logran desarrollar la, 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 la fórmula matemática que desarrollaron y hasta la despejaron y todas las cosas. Entonces, esa es una visión distinta en el tema de cómo abordamos la, la educación, la educación a veces la queremos ver de forma tan rígida que eso al final no termina por, este, por general, este, esquemas en la cabeza que no nos ayudan a desarrollar la educación en el país y tampoco a tener más conocimiento que es la orden y el dictamen ahora que nos decimos que estamos en una sociedad de conocimiento. ¿Qué más podemos almacenar aquí en el, en el, en el buro? Ficheros. ¿Qué son esos ficheros? Un repositorio, este, este, ¿cómo reconoce? Carpetas, carpetas que les he mencionado, enlaces con links, bases de datos, se pueden importar paquetes, paquetes, ims y informes, que estas son, este, herramientas que les permiten crear contenido y luego integrarlas en el buro. Crear portafolios y también etiquetas. Por ejemplo, y hay algo más ejemplo, guardar digitalmente documentos, imágenes, audio, video, texto, todo de un solo lugar. Crear directorios organizados de información. Hacer páginas web tipo white y incluso alasar o sea, tenemos un espacio ahí si queremos trabajar con páginas web nosotros podemos construir con nuestros textos nuestras imágenes, nuestros outfits, con todo eso podemos construir ahí mismo una página web que se era para, que la utilizamos para mostrar el contenido. Reducir el tiempo de acceso con un clic a cualquier página web. Crear búsqueda de archivos, enlaces, imágenes, etiquetas, intentar archivos claves, otras páginas web más, mejor organizadas que es en el parámetro SCORM, crear y mantener un portafolio de documentos, mantener un acorde y organización con etiqueta. Es algo como a las cosas mínimas que se pueden hacer con el Moodle. Yo he visto un Moodle participando de informaciones virtuales donde el Moodle tiene una cantidad exagerada de herramientas que nos permiten una de las varias cosas. Por ejemplo, desarrollar exámenes ahí mismo en línea pero utilizando con un teclado virtual. Por ejemplo, test en línea que nos cuenta el tiempo como tipo huevo manual integrar algunos huevos que nos permitan encontrar algunos conocimientos básicos que uno tiene que a veces no es capaz de expresarlos. Ese es un tema que bastante se aplica con los niños. Por ejemplo, a los niños a veces uno les pasa un test no sé que a los de dotación les ha pasado que pasan un test y de repente el niño no sabe nada. Le califica que tiene cuatro pero si lo pone a aportar con un frigorito ahí le suman pero ya no le suman. No les ha pasado. Ese es un tema de dotación siempre ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque allí sí y aquí no. Y también puede tener el mismo aula lo tiene aquí y ahí los frigoritos y aquí le suman y la gente no suena. Si le pusiera los frigoritos aquí aquí va a estar haciendo eso. ¿El examen capaz que yo lo hace? No, porque los frigoritos no tienen la suman. No tienen la capacidad de abstracción en la cabeza para imaginar los frigoritos en la mente y decir que está sumando los frigoritos en la mente. ¿Ok? Pero lo hace es importante y lo hace y al final uno hace una forma resorventena ¿verdad? Cuando a ustedes les toquen la tienda y nos pueden hacer una suma o una resta de lo que le va a pagar y cuánto le va a dar de riesgo ¿cómo hace? Si no tiene calculadora ¿qué hace? con los dedos ¿verdad? ¿sí? De alguna forma lo hace o sea la vida real es la fuerza o sea a uno le vamos a acercar aquí para que a todos les haya en la tienda no uno lo vienes para hacer eso ¿verdad? El problema es cómo vemos la educación en los niños sucede mucho de eso y por eso es que ahora van a estar dentro de la tarde aquí me interesa una herramienta que les permite a los niños hacer diagnóstics de cómo realmente están los niños a través de la computadora que es una forma más única de hacerlo ¿verdad? a través de los juegos incluso para uno de viejo ¿verdad? si uno crea que porque está en el año de estar en el año también es fácil encontrar todos los conocimientos fáciles porque uno tiene a veces necesita herramientas y por eso es importante el uso de esta herramienta para comunicarnos tenemos foros tenemos salas de chat tenemos mensajes tenemos calendarios tenemos indicaciones de RTS y diálogos eso es como mínimo el único que aparece ahí sincrónico es la sala de chat o sea nos convocamos a una hora específica de ahí y alguien dice y el chat puede ser contactivo alguien me preguntó una vez si está dando una charla sobre el caso virtual porque es que las charlas del chat yo solo las ocupo para preguntarle cosas a las muchachas de otro país de hacerse las escuelas hablar de las cosas más banales de la casa de mis amigos que es donde nos vemos para echarle una chela que hay que mirar cómo está la hermana de aquel o cómo está la hermana de aquel el presentante o sea eso es el esquema de ahí que dice quién en realidad en realidad el chat tiene una gran cantidad de depende de cómo uno lo organice y cómo uno lo planeje también puede es una herramienta que no puede aportar conocimiento cuando no nos ponemos a aportar conocimiento al final tiene un insumo que podemos tratar como conocimiento el problema es cómo lo ocupamos luego lo demás todas las herramientas otras herramientas que ustedes ven como los colores mensajes calendarios que ustedes todos son son no concluir el momento pero está la posibilidad de agregar la videoconferencia que es la que es cumulón donde nos vemos cada cada también hay otras herramientas de plataformas virtuales que son como sala como si tuvieras un aula que no es virtual que es virtual una aula como esta donde vamos a estar 50, 60 ¿sí? pero que es virtual cada quien viéndole su computadora de ello también se puede interar en el mundo y aquí hay algunos ejemplos si quieren luego les voy a dar otra presentación porque para avanzar en la mesa para colaborar para la colaboración tenemos los dos tenemos una WIKI tenemos los WIKI también tenemos los COROS para eso en parte de talleres de instituciones y bases de datos o sea todas las herramientas están incluidas en el mundo lastimosamente en una hora no se puede desarrollar todas las presentaciones pero no lo van a ver son son las posibilidades las herramientas de desarrollar experiencias de educación sexual ven como hay una gama de herramientas que a uno al final le termina pareciendo más interesante que el hecho de pasar sentado aquí por ejemplo que a uno de acá le pueden acercar en algún lugar que no quiero decir y que al final uno termina pensando otras cosas ¿verdad? mira no te imaginas que la mamita se va a entrar al otro lado ¿verdad? y lo que está tan aburrido este que no está tan otro que también no está en el otro de aquí ¿verdad? y y ahí uno parece aquí uno tiene a ver el canto de la mierda al final se va a quedar ahí más de tiempo y ahí se va a quedar en el otro lado ah voy a entrar cinco minutos en el centro y de repente dos horas y dicen no ya pasó el tiempo y después o sea hay gente que es entusiasta también en esta plataforma y les gusta pasar interaccionando a ellos para evaluar ¿qué tenemos? tenemos exámenes tenemos para seleccionar tenemos una propiedad que aplicar el cuadro de resultados tenemos escala tenemos encuesta tenemos tareas eso es como lo mismo se puede escalar y aumentar más la gama de herramientas que tenemos esto nos permite a todos porque aquí hay una cosa que también es bien complicada el tema de la evaluación de los estudios de los estudios cuando vamos a dar la calificación también es un tema que se emplea como lo abordamos en la tradicionalidad nuestra de los estudios es que en el docente yo te quiero dejar metiendo y le pone un disco que usted le ha hecho está hablando de la gente del mundo ya la haya bailado ya la haya lanzado la terapia o le haya hecho un gran consultor y usted le hace su pago estas herramientas son más transparentes y deseadables uno las puede llevar a la transparencia en el sentido en el sentido de que inmediatamente puedo saber la certificación ¿verdad? que puedo evaluar en el mismo y que el conjunto de toda esta gama de herramientas me permite una evaluación más integral ¿sí? y más transparente donde además de cara al que está estudiando al primero uno como estudiante ¿qué le interesa? Aprenderlo y luego esto es de correr contra en función de un valor que queremos tan libre que es una calificación expresada en los números pero al final la certificación mía debe hacer que todos los han sido adquiridos que si queremos de esta forma se puede se puede minimizar por ejemplo cuando usted para un curso de 50 dólares de 10 años ¿qué es caro? ¿qué es lo que está? bueno puede haber de frotar pero va para los 50 pesos va al curso y cuando usted al final se viene y dice no, este curso no valía igual a este curso de la total 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 entonces ahí hay una superación de la función cuantitativa ¿sí? que supera toda la expectativa y dirá ah no, 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 tenemos parámetros para que puede ser lo contrario entonces el curso de la total 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 ¿por qué? porque no no entendieron nada todo lo que yo ya sabía y todo lo que en serio me iba y entonces ya lo conocía ya lo había explorado no tenemos a veces parámetros para establecer esto entonces por lo general estamos muy orientados a esto de minimizar todo la cuestión de números cuantitativos y decir ah, es excelente estudiante porque tiene bien todo ah, dígale que haga tal cosa como yo como un ejemplo de ejemplo ¿verdad? ustedes le pueden hacer un examen de haberse leído el manualito para reter la manualita el examen está en 9 9, 50 10 por aquí le han leído el manualito pero ya cuando le hacen el práctico y sabe si le pegó al otro y después le dieron mira a mano a la parte que le comiste porque tiene un arrestado y entonces no puede decir ah, se ha podierto y pues sí tiene la incapacidad de abstracción de los conocimientos pero no lo pude poner en práctica y al final cuál es la importancia ¿a dónde está el conocimiento realmente? ¿cuál es el conocimiento de todo eso? lo que está de hacer con los cargos ¿si? yo me pude haber leído toda la información pero no la pude trasladar al conocimiento ¿si? ya entonces ¿qué tenemos que evaluar? el conocimiento que adquirimos no la información que nos demostraron sino la capacidad nuestra de aplicar todo el conocimiento que nos dieron a nuestra realidad esta es la parte del tema de la evaluación y en la actualidad de la evaluación entonces podemos tener tanto el golpe como queramos vean ahí del a ustedes a los que les gustaba cuando fue la fibra desde que vaya háganlo háganlo ustedes llenan por los bloques de arco entonces la tabla no es la extra integrar todos los consejos por cierto vean calculadora traducción certificado ya vean la cuenta de cuentas time que están ingleses certificados este es una herramienta para hacer las funciones virtuales de todo esto yo por cierto en el año pasado es una organización de IR es una ¿quiénes tuvieron? la organización de IR IR es una red social educativa académica está basada en 140 carácteres de los de Twitter es una red social que tiene blogs que tiene posibilidad de hacer muchos blogs como Twitter ¿sí? también se integran ahí entonces todo esto podemos integrarlo y aquí como dice además de cerca de 400 aplicaciones extra como módulos compatibles bloques actividades que pueden escoger para hacer una plataforma integrada entonces todo esto está mencionado ahí algunas cosas posibles y otras cosas gratis porque ustedes saben que no siempre la lista es gratis ¿sí? hay cosas gratis que pueden ser privativas ¿y cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? lo libre garantiza las cuatro libertades ¿verdad? ¿cuáles son las cuatro libertades? copiar ¿cuáles son las cuatro libertades? ¿se me da libertad? ¿se me da libertad? ¿se me da libertad? luego modificar luego modificar modificar luego mejorar ¿sí? ¿ok? entonces alguien puede decirme que ¿verdad? por ejemplo el jugular es para borraros de la zona que ese es gratis como decirlo o hacer yo porque las cuatro libertades no pueden estar ahí ¿sí? 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 hay varias herramientas que puede ser que no tengan porque no se han visto para que no se han visto para que no se han visto para que no se han visto como como el objetivo de esta era mostrar que es como el moodle es realmente una base que se puede ir haciendo mucho más grande pero eso depende de nosotros de nosotras ¿verdad? pero depende también de cómo cada uno de los 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 cursos en los que también tienen los conocimientos para mejorar los que no se es que tenemos una gran brecha digital y tenemos una brecha digital funcional ¿no? ¿ustedes saben cuál es la el alfabetismo funcional? ¿cuál es? ¿cuál es el alfabetismo funcional? yo puedo decir yo puedo leer las palabras las letras las papeles sobre todo pero no puedo leer yo sé que la es la y la o la u ¿sí? puedo escribirla pero no sé por ejemplo cuando alguien me dicta no lo puedo hacer yo aprendo veo las letras las puedo dibujar porque no es lo mismo escribir es cuando me dice mira escribiste aquello pero yo dibujo yo quiero que agregue un mal pero eso ya es escribir o sea tenemos un problema es que la gente conoce el uso más mínimo de esto pero cuando le decimos miren podemos ser muy buenos espectros muy buenos insiders y no sé qué es uno de la contra lo tiene fácil ingresar o fácil hallar pero cuando hay tema de la a la reforma institucional ahí es lo que a la lujer llegaron ya no ya no vamos a conseguir pero como fue el mismo de Twitter es la misma de su termos nos manda el correo y así a través de su que lo resultemos pero cuando ya se trata de los demás esto es 521 a nuestra vez porque yo tengo la capacidad porque si yo tengo la capacidad de explorar otras plataformas no me deben dar problemas que estaba de otra ¿ok? no nos debería ni operarlo entonces es porque no hemos llegado a un conocimiento donde realmente sea apropiado no hayamos apropiado realmente el conocimiento y cuando se dice apropiar es para ti ¿verdad? no es para primario no es para así para 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 eh para tener un conocimiento bien alimentado que yo lo puedo utilizar cuando necesite no para finalizarlo no es el informe su depropiado que está ocupando aquí hay formas de configuración que se requiere quién hacer qué puede hacer cada persona de la que está ahí está en varios niveles que se puede garantizar ahí puede estar administrativo puede estar administrativo puede estar los autores puede estar los de cursos puede estar los paramilicradores son los cinco más diferenciales pero de ello puedo crear dos de nuestra 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 yo quiero tener 20 categorías y como manera el tipo de una forma real en el mundo en el el más importante es el admin que tiene la posibilidad de crear todos el trabajo este modo es que esta presentación es bien pesada para lo que es por es muy importante y Gracias. Yo les quería mostrar como la verdadero, yo les quería mostrar como la verdadero. Yo les quería mostrar como la verdadero, yo les quería mostrar como la verdadero. ¿No? 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 Bueno, hay varias curiosidades importantes que utiliza en el mundo, por ejemplo, la Namba. La Namba es una de las plataformas, pero en varias de las apostasas, en la carrera últimamente, la Namba es una herramienta, una herramienta que no se puede desarrollar, tienen una... son muchas filas también. Hay facultades que se quieran utilizar por el mundo. Y ahí tienen algunos ejemplos, universidades a nivel mundial que utiliza mudo. Yo he estado considerando que a veces que el que ocupa mudo no lo que no tenga fin, no porque hay una herramienta que les permite, que en la parte de los programas y la utilizaron, se puede crear más, más, más herramientas. Y en las otras herramientas, a veces, eh, no se puede integrar todo lo más utilizado. Equivale a decir que esta herramienta está utilizada en una misión, eh, integral, de concepción de una herramienta, una plataforma integral para el tema de la utilización. No está basado en el concepto de, eh, cómo se lo ve de tal empresa, ¿verdad? Una... 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 una plataforma al estilo WSTC, o una... una... una plataforma al estilo... que no estaba, ¿verdad? O sea, es para que yo pueda crear con aquella máquina que yo tengo, la misma plataforma personalizada, ¿verdad? Una plataforma, eh, bueno, que básicamente yo mismo la puedo emocionar con lo mismo, con lo básico, yo puedo construir un gran edificio, 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 una plataforma que a la hora de leerla... ya no se sabe que el cubo en realidad, y no que ya es un conjunto de arrematamiento, claro, no depende de la UFLA. ¿Y la UFLA qué es? La universidad tiene los ángeles, es una gran identidad, hay un gran gran esfuerzo. No hay nada. Para la informática tiene como el 8% que nada, no hay nada. La UFLA, 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 es por la calidad del software, más que por el tema de la aplicación del conocimiento, o porque sea libre, o porque sea gratis, ¿verdad? Porque sea libre, ¿no es bien? O porque lo tenga todo, y hay un mundo más que eso. Y quiten lo como otra. Esto es una aplicación de la que yo comentaba antes que decimos en 2008, pero tengo algunos datos más actualizados. Por ejemplo, los que han registrado en un sitio web, a esta altura son casi 232 millones que son registrados. En los cursos que han registrado personalmente hay como 16 millones de cursos que están activos, porque hay cursos, hay también cursos que pueden estar inactivos. En maestros, anda por los 180 millones de maestros que están ocupando el curso. Y ya, ya, actualizados como a 203 países. Como ahora aparece el país y como aparece, ¿ya? Uno podría pensar que en este mundo ya no, ya no, ya no van a aparecer más países, pero hay tantos que hay, pero se despiden. Sudán del Sur, por ejemplo. Sudán había una y hoy ya apareció Sudán del Sur. Hablando no para dividir Chalacenango, ¿verdad? Es un paisito de Chalacenango. No es para gente, pero... No, ha surgido ya el pensamiento, es para la gente. Este... Entonces, hay 233 países que están disponibles, eh... con el 101 idiomas y dialectos. O sea, ya, hay gente que ha trabajado ya en el tema de los dialectos. Un idioma es el idioma colonial de algún país, pero dialectos es... Pequeno grupo o comunidades que ocupan un cierto lenguaje. Y eso se llama dialectos, que no son oficiales. Por ejemplo, aquí hay gente que todavía, como fue el Náhuatl, ojalá que tuviera un mundo del Náhuatl. No sé si ustedes habían venido a ver el Náhuatl, ¿ya? Pero a mí me decidió ser incluyoso de hablar el Náhuatl. Si no hablar el español que nos hicieron el Náhuatl. Sí. O el castellano que nos hicieron el español, el idioma. ¿Quién quiere hablar el Náhuatl? Ojalá algún día tenga una escuela del Náhuatl. Aquí hay un país. Eh... El crecimiento comenzó desde 2003, y ahora el crecimiento es bajo. De hecho, la principal competencia del blanco compró a Moodle, que da soporte. Y quería comprar Moodle. En el barrio de la comunidad no debió comprar a Moodle, que se dio ese año, precisamente. Porque el crecimiento del Moodle va exponencialmente hacia arriba, y el blanco, que es la región privativa, ha ido hacia abajo. Así como le está sucediendo en el cambio de los móviles a Microsoft, que la otra empresa, ¿verdad? Ojalá que el Náhuatl es para arriba y yo lo dejaba para abajo. Dicen que era... ¿Dónde va a llegar hasta cierto momento? ¿Verdad? Ojalá que no. Este... Y se ha mantenido. Y se está manteniendo ahorita como el 40% a nivel mundial, que ocupan Náhuatl, que es libre, y en los demás. Este... Y los demás están bajando. Disculpe, el de México está... Así como bajaron bien. Tenerme acompañado. ¿Qué preguntas sobre esto? Yo sé que querían ver algunos quizás más técnicos, pero... Es lo que... Lo que... Lo que... Lo que están aquí lo... Lo que están haciendo es... En... 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 Enidan... Ahí se va a continuar. 192. 186. Ya diré. Son, todos. Una. Bueno. así como estamos aquí. Pero me... Interesaba también... A mí particularmente que la gente de Educación también pedí a las naciones de Ciudadanos para que entiendan que también este tema de uso de la tecnología es fundamental en la actualidad y que esta universidad también está cruzando. Por eso es que tenemos que, a veces nos vemos obligados a correr la comunidad de la tecnología, pero nosotros también estamos en la tecnología. Pero estamos tratando de entender el uso de la tecnología, de la tecnología, de la información, de la comunicación en función de un modelo educativo que tenga un paradigma más allá de lo que hemos tenido ahora, de construcción de toda esta visión neoliberal que hemos tenido hasta ahora y que conecta con una visión de el cuido y la reproducción de la vida en todo el mundo. Uno no puede ver la naturaleza como un pedazo de cosas, de verdad, y no como parte de la naturaleza. Si nosotros descubrimos la naturaleza, descubrimos la vida, descubrimos todo, o sea, nosotros no vamos a ver más, nada más, ni en la parte de los creadores. Entonces, la tecnología debe entender en qué área debe decidir, para qué decidir, cuáles son los principales elementos con los cuales debemos pensar en el futuro de la educación en este país y cómo esta herramienta se va a conectar a esa nueva visión que debemos tener en este país. Y para que no terminemos como la herramienta digital y funcionales, que al final son humanos para Facebook, pero ya a la hora de los menos más rápidos, o sea, cuando se necesita es sacar el pecho, como decimos, ya a través de nuestra vida. Entonces, necesitamos aprovechar todas las estructuras que se convierte en la educación para concluir, desarrollar y distribuir el conocimiento, no para que nos acontemos la mente y pasemos todo lo que tenemos aquí, que no nos va a ayudar a este mundo. ¡Gracias!